¿Qué es el crecimiento mundial? Estamos diciendo que el PIB este año crecerá al 3,3%, según Capital Economics, según Goldman Sachs, fundamentalmente basado en un poco crecimiento de los países desarrollados y gran crecimiento de países emergentes, especialmente China. Todo el mundo sabe nuestra favorable opinión a lo que está pasando en China y lo importante que está siendo para el sostén del desarrollo del resto de países, Alemania, otros países emergentes. Y en derivada tercera España, o sea, que China haga que Alemania vaya bien hace que España vaya menos mal de lo que podía haber ido si no llega a ser gracias a China. En este entorno, un 3% de crecimiento anual del PIB nos parece razonable y yo creo que pensamos que puede ser el crecimiento de los próximos 10 años, un 3% anual. Si es un 2,5% pues peor que sea un 3% o si es un 2% peor que sea un 3% o si es un 4% mejor, evidentemente mejor que se crezca, así se crece de una manera sana, sin deuda. Para nosotros somos agnósticos, no sabemos si el año que viene va a ser el 1% o el 4% o el 5%, mientras la media sea del 3,3% en los próximos 10 años vamos a ir bien. Venimos de 10 años bursátiles negativos, los próximos 10 años serán, entendemos, que mejores. Lo dijimos el año pasado y el anterior y lo seguimos diciendo. Hay poca inversión en renta variable, los inversores han sacado mucho dinero y solamente en los últimos meses estamos viendo que otra vez hay cierta confianza en la renta variable, pero muy despacio, o sea que no pensamos que haya burbuja todavía para nada. Hay que decir que si los mercados se colapsan, bueno, más que los mercados, si los sistemas financieros se colapsan y se pierde confianza en los bancos, en las entidades de crédito en general o en los estados en general, porque al final las entidades de crédito y los estados, como vemos, están muy relacionadas, la única manera de defender el ahorro que tenemos es ser propietario de activos reales. Entonces, bolsas, commodities, activos inmobiliarios. Diferenciar entre los activos reales ya depende del momento y de la oportunidad y del conocimiento que tengamos. Nosotros siempre diremos que lo mejor es ser accionista de buenas compañías a buen precio. Somos especialistas en eso y es donde nos sentimos cómodos. Hombre, si alguien es especialista en petróleo o en commodities o en el sector inmobiliario, pues cada uno es libre de apostar por aquello que cree que es razonable. Nosotros tenemos nuestra opinión sobre todos ellos y la verdad es que siempre pensamos que los activos commodities, que son fáciles de copiar, hacen que uno esté un poco a expensas de cómo sopla el viento. Cuando el viento sobrafado lo abre, pues sube todo el activo commodity de que se trate y cuando la marea baja, pues nos quedamos al descubierto. Lo que nosotros intentamos buscar es compañías que tengan, como bien dijo Álvaro, una ventaja competitiva que hace que no sea repicable el negocio. O sea, que no solamente como propietarios de un activo real nos defendamos, sino que nos defendamos en el mejor activo real que se pueda comprar en el mercado. Para comprobar los casos históricos de que la inestabilidad monetaria favorece a los activos reales, hemos explicado ya el caso de la República de Weimar en otras conferencias, el caso de Argentina y este año vamos a explicar el caso de México, porque la verdad es que no lo conocíamos, pero otro buen inversor de valor que se llama Mark Faber lo comentó en junio y básicamente hemos fusilado sus transparencias, porque para qué trabajar en exceso cuando alguien ya ha hecho el análisis, perfecto. La transparencia de Mark Faber primero indicaba lo que pasó con la divisa mexicana, es decir, con el bono mexicano, con la renta fija mexicana en los años 80. Vemos que la moneda mexicana se colapsó un 95% desde el año 80 al año 87-88, la crisis del peso mexicano, que todos los bancos mexicanos quebraron y se nacionalizó la banca, efectivamente. Entonces, cualquier inversor en el sistema financiero mexicano, en activos fijos, en el gobierno mexicano, pues perdió prácticamente todo su dinero en poder adquisitivo frente al resto del mundo. ¿Qué pasó con un señor que invirtió en la bolsa mexicana? Uno puede pensar, pues habrá sido el desastre también. Bien, pues vemos que la bolsa mexicana en ese periodo, del año 82 al año 88, se revalorizó un 11.611% en pesos mexicanos, es decir, cubrió absolutamente toda la caída de la moneda mexicana referente al dólar. Como vemos, ese mismo dato medido en términos de dólar, que es la parte de abajo de la gráfica, vemos que incluso hubo una revalorización del 18% respecto al dólar para todos aquellos que invirtieron en peso mexicano. Lo mismo que pasó en Argentina y en la República de Weimar, al principio las bolsas caen siempre, un 50, un 40, un 60, lo mismo pasó en México. Y en el año, bueno, de hecho lo vemos aquí, no me acordaba que lo teníamos aquí, ya he visto, vemos que en el año 79 la bolsa mexicana estaba en términos de dólares en 70, cayó a 30, pero luego volvió a 77. O sea, que al final un activo real por definición mantiene siempre su poder adquisitivo. Es decir, este libro vale 20 euros o 10 euros o 5 euros ahora y dentro de 15 años, si nos cambian la moneda, valdrá, esperemos que mantenga su poder adquisitivo, que valgan esos mismos 5 euros en la moneda nueva que tengamos o en una economía de trueques, las cosas van mal. Es evidente que si se colapsa el sistema financiero, las empresas no se van a beneficiar, los negocios no van a ir bien. Pero aquí se trata de qué es lo que va a ir menos mal, de defendernos de la crisis, no de hacernos millonarios, es difícil de hacerse millonario y obtener rentabilidades enormes cuando un sistema financiero se colapsa. Se trata de defender nuestros ahorros. La mejor manera de defendernos es invirtiendo en activos reales. Fernando nos va a hablar de Exor, que es la compañía, digamos, nuestra idea más importante del último año. Y ya la verdad es que después de estar bastante tiempo sin estar en condiciones de hablar de ella por razones obvias, porque estamos en el proceso de compra, ya estamos con ese proceso prácticamente terminado, muy avanzado, entonces ya podemos dar detalles de por qué hemos comprado y ha sido un top holding para nosotros, está siendo un top holding para nosotros, una de las mayores inversiones en estos momentos.